Amaral con el córner, pasadito, está, gol, 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 Lequecaur, gol, 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 del centro atlético Fénix apareció el argentino Luciano Lequecaur, en el quinto tiro de esquina para el equipo de Carrasco, ese es el primero, el primero que Amaral logra servirlo, pasadito y voladito, y eso le da ventaja al metro 92 de Lequecaur, que por el segundo palo aparece, van a mandarla a guardar, 31 del primer tiempo, Fénix 1, Lequecaur, rentista 0. Un centro que cayó prácticamente como un flechazo en el segundo palo del área de rentista, la salida de Rossi es mala, queda a mitad de camino, la pelota lo supera, y detrás de él, ganándole a Lucas Morales, aparece para bajar la Nequecaur, mucha ventaja física para el argentino, que con todo el arco a su disposición, simplemente tenía que no elevar el disparo, la bajó, la pelota entró Mancita, y Fénix aprovechando la pelota quieta, donde tenía ventaja de centímetros, gana 1 a 0 en el complejo. ¡Golazo de Cololo! Pero Maureni se va, Maureni se va, Maureni no pudo escapar, notable cierre de Morales, pelea igualmente desde el piso a costa, pide penal, 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 dice Leo Dan, que curioso. Morales fue al piso para cerrar a Maureni Franco y lo cerró bien, el tema es que después apareció Barbosa acompañando el ataque, levantó la pelota que le pegó en la mano a Morales que había caído al piso, y por eso Leo Dan, para mí con buen criterio, marca penal, pero Fénix. Bueno, es lo que parece a primera vista, hay que destacar a Andrés Barbosa, que primero se manda un anticipo notable, lo asiste a Maureni Franco, que pierde con Morales en el mano a mano, pero él acompaña a la jugada, captura el rebote y la levanta, y bueno, entiende Leo Dan González que hay una mano de Lucas Morales cuando se está reincorporando, la verdad es que viendo la reiteración, no, no hay nada, mano no hay, lo que puede interpretar es que haya falta de la costa, pero tampoco. No, 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 no. Ve una mano, ve una mano de Leo Dan González, de Lucas Morales. Morales va desde el piso, como que se levanta como para cabecear y levanta el brazo izquierdo, es claro, pero es todo cabeza. La pelota cuando llega Morales ya tiene el brazo debajo nuevamente, la pelota le da la cabeza, pero hay penal para Fénix. La verdad, la verdad, la verdad, a tiempo real me pareció que sí, que era acertado el pitazo de Leo Dan, en la repetición se equivoca y feo Leo Dan González, incluso el primer asistente, Matías Muniz, lo pudo haber asistido. Hay penal para Fénix, 17, segundo tiempo, llega Nequecaol. ¡Gol! El de Fénix, doblete del argentino, doblete de Nequecaol, que ahora cambia penal con gol. Gran remate, qué jerarquía, qué sutileza, la puso contra el palo. Fénix 2, rentista 0, otra vez Nequecaol. Bueno, y Fénix se sube a la punta de la apertura y Nequecaol ya también pica en punta en la tabla de goleadores. Doblete para el argentino, el primero de cabeza, este desde el punto penal, con mucha tranquilidad, abriendo el pie derecho, poniendo la esquinada, bien contra el palo de Rossi, que se quedó en el medio del arco, y Fénix, con el regalito de Leo Dan González, abre dos de ventaja en el complejo rentista. Golazo de Cololo, uno del mundo. Alves con el lateral que llega para el jugador Olivera, el aguantó como pudo para Pereira, termina recuperando el fondo de rentista, se equivocaron, sin embargo está el tercero, ¡gol! ¡Gol, Caíque! ¡Gol! ¡Gol del centro atlético Fénix, el paulista! Caíque Virgilio aprovecha un error en la salida de rentistas, consigue el balón entrando al área por izquierda, se acomoda para el derechazo y la caricia del borde interno al segundo palo. ¡Nada que hacer para Rossi, Fénix 3! Rentista 0, 47, segundo tiempo. Abajo, contra el palo, a colocar, no con demasiadas potencias, pero sí con una dirección que hizo imposible que la estirada de Rossi sirviera de algo. Primero muy bien, Caíque, cuando recibe con un pequeño bailoteo sobre la pelota, se saca de arriba a su marca y le queda el ángulo de disparo señalado para ponerla ahí abajo contra el palo izquierdo de Rossi y marcar el tercero y definitivo para que Fénix pise fuerte y arranque en punta en la apertura. ¡Golazo de Cololo!